Entonces, ¿nos llevamos las caguamas o el CIGS? Obviamente, nos llevamos el CIGS. Pero, pues, ¿cuánto se juntó? Pues, se juntó muy poco. La patria es pobre. La pregunta del millón. ¿CIGS o caguamas? Pues, ¿qué nos conviene más? Es difícil saber cómo ahorras más, pero si lo ponemos en perspectiva, puede ser muy fácil. Ok. Supongamos que te tomas un CIGS de cerveza de 355 mililitros cada lata en un fin de semana. Que aceptémoslo. Eso no ocurre. El CIGS pack vale 90 pesos. Más o menos. Y estas latas equivalen a 2 litros 130 mililitros de cerveza. Al año, te estarías tomando 110.76 litros, gastando un total de 4,680 pesos. Ahora, ¿qué pasa con las caguamas? Si eliges mejor comprar caguamones, cada caguamón tiene 1.2 litros de cerveza. Si te tomas 2 cada fin de semana, son 2.4 litros. A un costo aproximado de 70 pesos. De entrada, ya te estás ahorrando 20 pesos. Y estás recibiendo más de este vital líquido. Al año, te tomarías 124.8 litros de cerveza por 3,640 pesos. Comparado con los 110 litros de cerveza en bote que tienen un costo más alto. Comparación y ahorro. La elección correcta para ti y tu bolsillo es elegir caguamones. Bebes 14.1 litros más de cerveza. Además, ahorras 1,352 pesos. Con lo cual podrías comprar otras 38 caguamas que son 46.3 litros más del vital líquido. Con el dinero que invertiste en 6-packs, tomarías 110 litros de cerveza. Pero por ese mismo dinero, en caguamas, estarías tomando 171 litros de cerveza. ¡61 litros más! Así que la mejor elección para ti y tus amigos es comprar caguamones. Ahora, si a eso le agregas que los caguamones son retornables, estarías generando menos latas de aluminio. Que, aunque son reciclables, muchas veces terminan en la basura. Así que, si quieres ahorrar o tomar más cerveza, ya sabes qué te conviene más. Borrachos, pero buenos muchachos. Síganme para más consejos de economía y el...